La Tierra Queriendote como me quieres Que todo dejaste por mí Soy feliz Me siento feliz Siempre la seguiré hasta el fin Porque ella es la única pie La tierra que Dios me dio para vivir Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz La tierra, la tierra, la tierra No tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra Todo el mundo La tierra, la tierra, la tierra